Box Internacional en Cajamarca, Alder y Drogo de Perú, campeón bolivariano Super Mosca, cuarto en el ranking mundial Super Pluma vs Wilson Castro de Ecuador. 2 de diciembre, en el Coliseo de la Universidad Nacional de Cajamarca, no te puedes perder esta gala boxística de puro poder, totalmente gratis. 8 de la noche, Alder y Drogo el motorcito vs Wilson Castro de Ecuador. 2 de diciembre, disfruta de la transmisión en vivo y en directo, vía TV Norte, el canal de los cajamarquinos.